Argentina avanza. Turismo, tercera edición de Previaje. En los primeros cinco días del programa Previaje 3, Aerolíneas Argentinas vendió más de 150.000 pasajes. El plan reintegra el 50% del valor de los viajes y alojamientos. Además, los tickets se pueden pagar en tres o seis cuotas sin interés. Cultura, nuevo espacio Inca en General Roca. Se inauguró un nuevo espacio Inca en el Museo Municipal de Bellas Artes de la localidad Río Negrina. El nuevo cine aumentará la cantidad de proyecciones y las producciones nacionales. Reactivación ferroviaria. Tren de pasajeros entre Argentina y Paraguay. La línea Urquiza suma un servicio entre Posadas en Misiones y la Ciudad de Encarnación en Paraguay. El valor mínimo del pasaje será de 132 pesos. La semana pasada se reanudó el tren de cargas luego de siete años. Argentina avanza. 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 Argentina avanza.